¡Suscríbete al canal! ¡Y llegue a odiarlo! ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! Porque me conozco. Y todas estas humillaciones que me hacen sufrir ahora... ...me las va a pagar. Y muy cara si llego a apoderarme de él. Será tuyo. Solo ten paciencia. ¡Cállate! ¡Mentirosa, chervatana! Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! ¡Si es que lo tienes, bruja del demonio!